Atención a los fanáticos de Britney Spears, y es que la princesa del pop está a nada de regresar a la música, así como lo escucha. Y lo va a hacer por la puerta grande, porque ya está confirmado que la cantante se reunió con Elton John la semana pasada en un estudio de Beverly Hills para grabar una versión del tema Teeny Tonser, esta que el cantante hiciera famosa en el año 1971. Pues bueno, se sabe que el tema será lanzado el próximo mes de agosto y estará bajo el sello de Universal Music. Además, también se dio a conocer que fue idea de Sir Elton grabar este dueto, que para muchos sin duda va a ser el regreso triunfal de Britney Spears. Vamos a escuchar un poquito de la versión original y hasta ahorita no nos queda más que imaginarnos cómo sonará en la voz de Britney. ¡Gracias!